Esa music Esto que suena y dice, más o menos Más o menos, así Y esto es de vida para que toda la gente lo cante, compadre Y arriba los maestros, día del maestro, compadre Oiga, oiga Orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novia Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallearon dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Solo era de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia Tengo a mi novia Tengo a mi novia Venida Por ti Mi amor Se acabó Qué pésima De experiencia Lo que esta vez Te pasó Lo que esta vez te pasó Lo sabía Que estaba Armada Hizo Muerte Muy Y cerquita De la Bolesa De su abrigo Saco Una escuadra Cortita Con ella Le dio Seis Tiro Luego Se mató La Obrita Vamos a hacer Con otra La melodía De los corridos Batones El estilo De verdaderos De Nuevo León Mi caballo Mi caballo Pobre Dice Caballo Pobre Al igual que su dueño Yo te esperaba Yo te esperaba Que salieras Tú Un vestido Limpio Y mi ropa Empolvada Ya no encontraste Ya no encontraste Muy poco Como A mil veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas El más puro Tú eras una dirige Y yo un pobre diablo Que pasaba el día En aquella labor Asperas Mis manos Y tu piel Tan fina En mis brazos Fuertes Te pude dormir Como de olvidar De tus besos De niña Los que yo tenía Nomás Para mí Vamos a avanzar Con otra de las melodías Al estilo de Verdaderos De Nuevo León Esto que suena y dice Más Se lee Esa music Y esto es Verdaderos De Nuevo León Compares Con otra imagen Lavada en el alma Y en mi pecho Sangrando una herida Como quieres Mujer Que te olvide Si en el alma Te llevo prendida Y ilusiones Tan solo ilusiones Del pasado Recuerdos Que daron Cicatrices Tan grandes Que nunca Otros labios Jamás Han borrado Aquí lo cantamos Todos para el equipo Y que se escuchen fuerte Dice He perdido Y no pido Rebaño ¡Fuerto! Doblegado Te gaste mi orgullo Y aunque digas Que ya no me quieres Yo si voy A seguir siendo Tuyo Avanzamos Con más melodías Con más temas Con más temas Por ahí del recuerdo El estilo de Verdaderos De Nuevo León Compárense Por ahí Si hay algún temita En la moda El señor Roby Roba Esa music ¡Fuerto! 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 ¡Fuerto!